¿Puede? Sí, sí. Hola guapa, buenos días, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo te va bien? Yo también me enteré... Soy totalmente honesto y sincero. Yo también me enteré por el programa de Chimentos, que parece que estoy en pareja con la hija de Calabro. Se ríe mi madre acá. Tiene risa de bruja. Encima pareja que dos. Claro, tiene más años que Calapela, entre ella y Susana. Mira, la próxima novia que me va a buscarla siempre está en el gran, viste. Y ya aquí estamos, viste. Ya aquí estamos. Corazón, espero verte pronto, ¿vale? No, no, tonterías las gotas. Un beso grande, Chofra, cuídese. ¡No! ¡Sintéticos! ¡Maravilla, porfa! No, 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 podría haber dicho cualquier cosa. ¡No, no, no! Perdón, yo te acompaño. ¡Abusamos juntas! Las mujeres no estamos con vos, Maravilla. El primer día Payares me dijo, ¿por qué no te cierra Maravilla? Y yo dije, porque se refirió respectivamente a las personas, o las mujeres mayores que pasaron los 40, me acordaba del tema de Susana. Y la mamá se ríe. La mamá, ¿cuántos años tiene? ¿Pero creer? Sí, digo, porque él no da un paso, no da un paso ni abre la boca sin la mamucha detrás, lo cual es prueba, lo cual es prueba de casi todo. Y voy a cerrar mi única consideración al respecto, si me permiten, con una frase que no me pertenece, sino que le pertenece a García Lorca y en la Argentina le pertenece también a Pepito Cibrián. ¡Calle, marica! ¡Calle, marica! ¡No, no, 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 no! ¡Mirta en la casa se está pegando! ¡Vamos, no, no, no! ¡Vamos, no, no, no! ¡Vamos, no, no, no! Él está hablando con otra persona. Con la novia, con la novia, con la comunicación de él con tu hermana. No. Yo también pensé que no. Por eso. No, no. A ver, te pongo un contexto. Él está hablando con alguien. Sí. Que no sé quién es. Sí. Una guapa. Y habla de... Eh... Iliana Calabria. Sí, que se enteró por un programa de Chimento. Se enteró por los programas de Chimento, todo. Y díme la manera. A ustedes, mujeres. A ustedes, mujeres. Buenos días. ¿Cuántos años tiene Maravilla? Buenos días. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo te va bien? Yo también me enteré... A ver, te soy totalmente honesto y sincero. Yo también me enteré por el programa de Chimento, que parece que estoy en pareja con la de San Calabro. Se ríe mi madre acá. Qué lindo. Tiene risa de bruja. Es muy abierto. Claro, tiene más años que la carapela de Trello y Susana. Mirá, la próxima novia que me va a buscar va a hacer ver Telegram, ¿viste? Y ya que estamos, ¿viste? Y ya que estamos, ¿viste? Corazón, espero verte pronto, ¿vale? No, no, no. Tonterías las juntas. Un beso grande, Chofra, escucha, cuídese. Uy, uy, uy. Ah, o sea, pero la risa que se escucha atrás es la de la madre. Sí, sí, la madre. La risa de bruja. Se ríe de lo que él dice. Una persona hermosa. O sea, la madre, una señora que habrá pasado los 60 cómodamente, se ríe de una descalificación por edad de otra mujer. Maravilla tiene 39 años, creo. Sí, no es un pendejo. ¿Tapó que dice? ¿39 nada más? 39. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No lo poníamos. No, no es que más. Pero parece que no hubo Wikipedia es del 21 de febrero del 75. No me importa que dice Wikipedia, que no te voy a saber que te escribió tu hermano. No, no, todavía no me escribió. La verdad que, más allá, primero me parece horrible por una cuestión de género, me parece que es una descalificación que habla peor de él o mal de él y no de la destinataria que en este caso es Ileana. Me parece que ya tiene antecedentes en esto.